En el marco del 151 aniversario de la muerte de Emmanuel Mongalo y Rubio, que se conmemora todos los primeros de enero, diputados en la Asamblea Nacional realizaron una mención especial a cargo del diputado Rodolfo Carballo. Recordemos que en esos tiempos Rivas, por la facilidad geográfica, era un punto de tránsito entre norteamericanos que venían de la costa este europeo, que a través del río San Juan con la ruta del tránsito desembarcaban en la Virgen, se embarcaban en San Juan del Sur y se trasladaban hacia lo que es San Francisco y viceversa. Entonces, eso facilitó desarrollar en Mongalo la inquietud de conocer, de salir y aprender. Sin embargo, al llegar allá, Mongalo se da cuenta y se ubica en un San Francisco, que es una ciudad en crecimiento como urbe, con personas de diferentes intereses. Intereses es un centro de violencia y de vicio y se da cuenta que esa no es la vida que él pensaba, que soñaba, no es lo que quería aprender y no es lo que ansiaba. En la mención se destacó que en Rivas, un 29 de junio de 1855, tuvo un papel preponderante contra los filibusteros de William Walker. En ese contexto histórico en que se desarrolla la etapa de niño y joven de Emanuel Mongalo, se desarrolla lo que es la guerra nacional en Nicaragua. Inicialmente, caracterizada por el enfrentamiento entre grupos localistas, democráticos, conocidos también como liberales y los legitimistas o conservadores. Donde los liberales expresaron o manifestaron que por razones de fraude en los resultados de la elección para el director del Estado, el general Chamorro, y el descontento por la derogación de la Constitución de 1838 y la integración de la Asamblea Constituyente. Ponen esa excusa y demás tenemos que decir que lo que realmente se expresa son las luchas y las contradicciones de los grupos oligárquicos y la incipiente burguesía liberal por el poder y no necesariamente por los intereses de la población nicaragüense. Nacido el 21 de junio de 1834 y falleció el 1 de febrero de 1872. Noticias 12, Darlen Tellez.